Me tiene hasta mirando a la hora Cuando me frena, me frena sola Ella es calle, me frena sola Me cae en todos los lados Me clava la pitola Lo que igual con ella, otra no lo repite Cuando hacemos el amor, creo que más nadie existe Ella es calle, me frena sola Me cae en todos los lados, me clava la pitola Lo que igual con ella, otra no lo repite Cuando hacemos el amor, creo que más nadie existe Ellos siempre van a hablar de ti Porque tú lo haces tan diferente Y no me importa que tú seaste Lo que no siempre paran pendiente Ellos siempre van a hablar de ti Porque tú lo haces tan diferente Y no me importa que tú seaste Lo que no siempre paran pendiente Ella vive en otro bloque aparte, eso no me detiene Yo sé que es una mala, pero es malo que me tiene Esperando que me llame o me diga por dónde viene Si le estoy haciendo tiempo, porque la niña la tiene Me frena siempre en pinta, una carne limpiecita Su cutia de una popi, pero sé que no es fresita Ella es calle, pero linda Tierna como los peluches La llevo de tardecita, la vuelvo a buscar en la noche Me voy a comprar tu oro, donde es Melvin H Si algún día voy a la roca, le traigo Gucci Versace Deja que hago una vueltica Yo estoy puesto, no lo niego, mami Si te falta algo, tú me dices y yo te rego Ella es calle, me frena sola Me cae en todos los lados, me clava la pitola Lo que vivo con ella, otra no lo repite Cuando hacemos el amor, creo que más nadie existe Ella es calle, me frena sola Me cae en todos los lados, me clava la pitola Lo que vivo con ella, otra no lo repite Cuando hacemos el amor, creo que más nadie existe Ellos siempre van a hablar de ti Porque otro lozo está diferente Y no me importa que tú se haces Los ojos siempre paran pendientes Ellos siempre van a hablar de ti Porque otro lozo está diferente Y no me importa que tú se haces Los ojos siempre paran pendientes No me importa lo que ellos digan de mí Tú estás claro de que yo soy diferente Yo estoy en Apeche, papi, yo estoy pa' ti Así ellos superan qué rico se siente Papi, no dudes que tu mami te quiere Porque si tú no dudas, yo te convenzo Que los haters se desesperen En privada, baby, yo estoy recompensa Papi, no dudes que tu mami te quiere Porque si tú no dudas, yo te convenzo Que los haters se desesperen En privada, tú sabes que yo te... Ella es calle, me frena sola Me cae en todos los lados, me clava la pitola Lo que vivo con ella, otra no lo repite Cuando hacemos el amor, creo que más nadie existe Ella es calle, me frena sola Me cae en todos los lados, me clava la pitola Lo que vivo con ella, otra no lo repite Cuando hacemos el amor, creo que más nadie existe Ellos siempre van a hablar de ti Porque tú lo sé tan diferente Y no me importa que tú seas tén Los huecos siempre paran pendientes Ellos siempre van a hablar de ti Porque tú lo sé tan diferente Y no me importa que tú seas tén Los huecos siempre paran pendientes Lo que vivo siempre van a hablar de ti que lo que ñiii Nata Record produciendo Rosalie, que lo que, que lo que guau guau guau, el mono Gobla el live 27 Juan del Tapia, el brailín Juan lo calle Hablamos ahora, hablamos ahora, despegué, despegué despegué